El carnero contra la vaca. Vamos a analizar por qué gana la vaca, o sea, el carnero a la vaca. La vaca madre se cabrea, le llama. Y va el carnero. Yo hago lo que me sale ajojones, ¿no? Lo paramos aquí. El carnero. ¿Por qué vence? Porque el carnero ya había cogido posición aquí de cabra, ¿no? De cornudear. Y entonces la vaca no había pillado. El carnero le arrea bien antes de que la vaca esté preparada. Gua. Gua. Le arrea. Pa. Y la vaca, pues, recibe ahí, se queda inconsciente. Porque no la había dado bien. Coño. Coño. ¿Cómo se da aquí esto que vaya más lento? ¿Cómo se da aquí esto que vaya más lento? Suena con retardo. Suena con retardo. ¡Gracias!